Música Mi nombre es Leticia, soy ingeniero de montes y soy la paisajista que ha diseñado todo este jardín. Música La última vez que hablamos estaban replanteando, estaban marcando las diferentes zonas en las cuales van a ir los marcos de plantación. Actualmente ya hemos empezado a delimitarlas, las zonas van a ir delimitadas con acero corten e incluso se ha empezado a, nos hemos puesto ya con el riego, se ha empezado la instalación del riego, se ha creado todo el anillo de riego alrededor del huerto de la cual luego van a salir las ramas secundarias que abastecerán a los diferentes parterres. Música Con la plantación una vez que empecemos a plantar, empezaremos a plantar desde la parte más al fondo hacia adelante y una vez empecemos a plantar se podrán ir colocando ya las tuberías de goteo que se conectarán con las arquetas de riego que ya se están instalando y luego además por encima se puede echar la tierra vegetal. Con lo cual estamos en la parte en la que parece que por fin empezamos a arrancar, aunque llevamos mucho tiempo trabajando, pero ya empieza a verse. Con lo cual ya podemos empezar a ver el resultado y cómo va a empezar a quedar. Así que estamos muy contentos porque estamos en una parte en la que ya se visualizan resultados. Está proyectado, tenemos una gran variedad de árboles frutales, tenemos manzanos, perales, tenemos ciruelos, tenemos higueras, membrillo, guindos, cerezos y madroños. Pues con eso yo creo que tenemos una gran variedad de fruta, tanto de mesa como para cocinar. Y luego además tenemos la zona de los frutos del bosque, donde tenemos los arándanos, las grosellas, las frambuesas, las fresas, las moras. Y bueno, esa zona me encanta porque da una gran variedad, da mucha diversidad y aporta en el aspecto culinario, aporta desde hacer tartas, como fruta de mesa, como se pueden utilizar mil cosas para hacer salsas, para acompañar a la carne de caza, por ejemplo, que se usan mucho. La verdad que es muy divertido, creo que tenemos mucha variedad y que podemos aportar mucho. Luego también tenemos toda la parte frontal, donde van a ir las verduras, los cultivos de verduras, esas son ya más estacionales. Entonces en invierno no se cultiva por el tiempo, porque hace demasiado frío. Y es en primavera cuando empiezan a cultivarse, se podrán plantar tomates, calabacines, todo tipo de hortalizas. Que podamos necesitar, querer, que nos soliciten los estudiantes, los cocineros, no habrá problema. Mientras el tiempo nos lo permita, mientras la meteorología nos lo permita, todo se puede hacer. Se ha pensado, al final el jardín se ha pensado como algo productivo. Algo productivo con la finalidad de ofrecer tanto a los estudiantes como al restaurante, pues una gran variedad de frutas y verduras que puedan aprovechar ellos, tanto en sus estudios, que puedan investigar, que puedan trabajar con ellas todo lo que quieran, como también para el restaurante, pues que mejor que todas estas verduras, todas estas frutas que vamos a cultivar aquí, de forma ecológica, de forma que la van a tener disponibles cada vez que ellos la necesiten. Es mi primer proyecto, me hace muchísima ilusión, estoy súper contenta. Y la verdad es que tengo toda mi ilusión puesta en el proyecto. Tengo muchas ganas de hacerlo, muchas ganas de que salga bien, muchas ganas luego de mantenerlo y que sea lo mejor y que nos encontremos con los problemas con los que nos encontremos, podamos solucionarlos y podamos seguir avanzando y hacer de este un huerto maravilloso y que todo el mundo pueda disfrutar de él.